Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, clavadistas podrían subastar sus medallas por falta de apoyo de Conade. Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez consiguieron la medalla de bronce en la plataforma de 10 metros de Tokio 2021. La dupla ratificó la valía de México en un deporte que históricamente, ha dado 15 podios al olimpismo mexicano. Y Orozco, de hecho, puede ser ya considerada una leyenda del deporte nacional, porque ha conseguido dos medallas y apenas tiene 26 años. La primera de ellas, una plata en Londres 2012 junto a Paola Espinosa, la obtuvo con apenas 15 años. Pero la brillante trayectoria de ambas clavadistas no les ha evitado vivir los malos momentos que tan comunes son en el deporte mexicano, falta de apoyo e indiferencia de la Conade. Estamos teniendo una situación un poco agridulce, hemos estado en un proceso de incertidumbre. Ya está en un punto muy fuerte que es un juego cruzado y no salimos exentas. No nos han llegado. Apoyos de Conade, ahorita estamos tomando responsabilidades que no nos corresponderían, pero estamos tocando puertas en busca de recursos para poder pasar por todos los ciclos necesarios para llegar a Juegos Olímpicos, explicó Orozco en entrevista con Radio Fórmula. En respuesta a la pregunta, hecha por Azucena Oresti, de si han llegado al punto de subastar sus medallas olímpicas obtenidas dos años atrás. Orozco respondió que sí han contemplado la opción, pero que no quisieran llegar a eso. Nos ha pasado por la mente por todas estas situaciones y es una opción, sabemos que es algo extremo y no quisiéramos llegar a eso. Queremos tocar puertas y no llegar a eso. El próximo gran evento en puerta es el Campeonato Mundial de la Especialidad, que se llevará a cabo del 14 al 30 de julio y que cobra especial importancia porque, además del prestigio propio que tiene, otorgará boletos para los Juegos Olímpicos de 2024 en París. La doble medallista olímpica explicó que ha comenzado a recaudar dinero a través de su nueva labor como conferencista, faceta en la que debutó el pasado fin de semana en el Congreso Internacional Educación Física y Deporte Escolar, que se realizó en Puerto Escondido, Oaxaca. En entrevista con La Jornada, Orozco habló de un aspecto que quizá no se toma tanto en cuenta cuando se habla de las peleas federativas que están dejando sin recursos a los deportes acuáticos, la formación de nuevos talentos. Sí está pasando que atletas infantiles y juveniles no están teniendo el mismo fogueo, las mismas competencias, los mismos sueños o incluso inspirarse de los deportistas que a nosotros nos tocó ver cómo competían a nivel internacional. Quiero creer que no, pero siento que está pasando, que empiezan a quedar estos huecos por falta de motivación. Es una situación complicada, y ni como medallistas estamos exentas, explicó. Y es que si el apoyo no existe para atletas consolidados y que además desmontan el postulado de Ana Gabriela Guevara de que las becas se dan de acuerdo con el rendimiento, mucho menos se brinda respaldo a los niños, que deberían ser el futuro del deporte. Por lo tanto, tener todas las herramientas para su formación y sentirse motivados a continuar en este sendero. He escuchado a niños decir que no han podido salir a competir, tienen mucho potencial, pero ni siquiera saben si va a llegar su momento de explotar, ahondó Alejandra Orozco. Las reyertas internas, que tienen a Kirill Todorov vinculado a proceso por peculado, con un mandato reconocido por Conade y desconocido por World Aquatics, han puesto a los atletas frente a diversos dilemas, afrontar competiciones sin ningún apoyo oficial, recurriendo a ventas de productos, como el caso de Kevin Berlín, y de trajes de baño, como fue el caso del mismo equipo que consiguió cuatro medallas en el Mundial de Egipto. Las autoridades del deporte mexicano no respetan a sus mejores representantes ni tampoco velan por el futuro. Omar Peralta Omar Peralta